El Bosque Seco Chiquitano es un sistema que está compuesto de Pampas, Cerrado y Monte Alto. Esa noción es esencial para buscar el desarrollo de esta zona. Son TPFP, las tierras de producción que son destinadas para la producción forestal. Y le mete a agricultura prácticamente 5 o 6 años puede ser que el tema de la agricultura le dé bien, pero de ahí empieza a bajar su rendimiento y el suelo se empieza a compactar. Nosotros nos preocupa que deforesten, es un bosque seco chiquitano. Esto no es que llueve todo el tiempo. Todo, ¿por qué? Por querer venir y destruir todo un ecosistema. Destruir no solo nuestra tierra, sino también nuestras culturas. Destruir no solo nuestra tierra, sino también nuestras culturas.